Tanto los trabajadores y profesionales del ámbito sanitario como del socio sanitario precisan en todas las comunidades tener el material suficiente para ejercer su labor. Y en ese sentido las residencias de mayores, las privadas y también las que gestionan los cabildos cuya inspección corresponde al gobierno de Canarias nos trasladan esa necesidad de material y en ese sentido, en estos momentos y a esta hora que comparezco, se está produciendo la llegada de un avión militar a Canarias que trae material que ha sido trasladado por el ministerio y otro que ha sido adquirido por el gobierno de Canarias para poder tener mascarillas, guantes, EPIs en Canarias para poder responder a esa necesidad a lo que se suma, otras peticiones que hemos hecho de adquisición de más material a distintos proveedores y que llegarán en los próximos días. La intención es tener incluso en las próximas horas unos 30.000 kits y otros que vendrán rápidos para poder hacer el mayor número de pruebas a los ciudadanos y también, como digo, empezando por ahí, a los profesionales de la sanidad y de los complejos sociosanitarios. Y una reunión muy productiva de varias horas que tendrá también carácter permanente porque si bien hoy termino la prioridad es la emergencia sanitaria, no podemos excluir de su importancia lo que es la emergencia social, hay familias que lo están pasando muy mal y precisan una inmediata respuesta de la administración pública como también al día después estar preparados porque habrá que tomar también decisiones que ya lo estamos haciendo en lo económico, entre la quiebra socioeconómica que el coronavirus produce. Y acabo como hago en todas las intervenciones, cada día que pase, y está siendo duro, es un día menos para salir de este túnel y estamos cada vez más cerca. Días duros en la familia, días duros en el trabajo de concienciarnos de esa fortaleza mental que tenemos que tener, pero repito, cada día que pase, un día menos para salir del túnel. Gracias. 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 Gracias.